Para ti Perú Muevan a que así ¡Y esto es tu caricia! Tú ni en qué te fuiste, qué triste es mi destino Estoy llorando en mi soledad, recuerdo de tus caricias A tu lado, mi amor, todo era felicidad No me niego a perderte, porque son latidos del corazón ¡Tú ahí sí! Eres mala y orgullosa, te has dejado aquí solito Compréndeme, mi amor, nunca, nunca te olvidaré Eres mala y orgullosa, te has dejado aquí solito Compréndeme, mi amor, nunca, nunca te olvidaré ¡Y arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Cuál te lo dec concrete! ¡Cuál era! ¡Cuál digas allá! ¡Cuál digas aquí! ¡Cuál digas allá! ¡Cuál era! La felicidad, no me niego a perderte Porque son latidos del corazón Eres mala y orgullosa Que has dejado a mí solito Compréndeme mi amor Nunca, nunca te olvidaré Eres mala y orgullosa Que has dejado aquí solito Compréndeme mi amor Nunca, nunca te olvidaré Y arriba Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Con esta nación es más solemne Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Eres mala y orgullosa Que has dejado aquí solito Compréndeme mi amor Nunca, nunca te olvidaré Eres mala y orgullosa Que has dejado aquí solito Compréndeme mi amor Nunca, nunca te olvidaré Y arriba el unibayo Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Arriba la queremos marcha Las manos arriba Y las cheras arriba Eh, eh Las cheras arriba Así, así, allá Las cheras, las cheras Las cheras, las cheras, las cheras De arriba mi gente De arriba las cheras en el ensayamiento Los dos años De las cheras en el ensayamiento De las cheras en el ensayamiento De las cheras en el ensayamiento Y levanta las manos arriba Y las cuatro, arriba Y las cuatro, arriba ¡Ey, eh! Los brazos arriba ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! Las cuatro, arriba ¡Ey, eh! Los brazos arriba ¡Ey! ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la soltera? ¡Gracias!